La sexy conductora deportiva ha enseñado su colita por una buena causa. Erika Fernández, joven estrella de Fox Sports, publicó una fotografía de lo más sexy y erótica en redes sociales. En ella aparece de espaldas con una diminuta tanguita de color negro, la cual no es transparente, pero sí lleva muchos agujeros alrededor. Pero la estampa y la pose ha sido utilizada por la joven reportera para enviar un tierno mensaje y generar conciencia. Junto a la sexy estampa Erika escribió, él es A-N-A-K-I-N, tiene un año y busca hogar, es un perrito muy feliz y juguetón y lleva con arroba Lea y Maya varios meses. Esteño fruncido necesita un hogar que lo ame y lo cuide y pueda ser feliz tanto como se ve en esa foto que tomo mi partero. Para la sesión de arroba Amor Sin Raza Gracias otra vez a todos los que donaron a través de la página de arroba Amor Sin Raza Para http www.amorsinraza.org Todavía pueden obtener las fotos para su fondo de pantalla sonriendo con superioridad Gracias por donar Este 2019 trabajaré el doble para que más perros tengan hogares y dejen las calles donde la mayoría son maltratados y mueren ignorados. Parece que la joven también está muy dedicada a apoyar causas en donde se defienda el derecho de los animales, ya que hace cuatro días también compartió una imagen en donde habla del pequeño Tato. Un perrito de la calle, pero la imagen no generó tanto impacto como la antes mencionada, ya que el post solo alcanzó 15.000 likes, y este de Anakin supera los 65.000. Las razones podrían ser obvias, en la última su tanguita capta de atención de muchos y todos. Lo mismo sucedió el pasado 19 de diciembre, cuando Fernández agradeció el cariño y la confianza de su público ante la noble causa que lidera en pro de los animales. Gracias, mil gracias a todos los que han creído en esta iniciativa y han donado para mi fundación hasta el 24 de diciembre a la medianoche van a tener la oportunidad de acceder al pack edición especial de Navidad. Quiero darles este regalito para que se gocen estas fechas y de paso me ayuden a seguir salvando vidas. Recuerden, solo hasta el 24 a la medianoche podrán adquirirlo. El link directo está en mi bio. En la fotografía del 19 de diciembre Erika posa junto a Canela, una perrita que también está en adopción. Punto. Es muy cariñosa y ha sufrido mucho. Fue encontrada en la carretera con sus bebés los cuales fueron dados en adopción pero ella se quedó sin hogar. Haceño fruncido o no tiene dientes, los perdió o nos imaginamos que por qué. Tenía que comer y quien sabe que tuvo que morir para que la ocasión hará la perdida de deduce frowning face with open mouth, solo quiere ir a morir en lugar sido donde puede acarse tomar el sol, quieres adoptarla? Por favor, comunicate con it posanil underscore mxl te dará toda la información. Gracias por susto naciones.